De tomate me quedan, a ver, como 400, 500 kilos de tomate. Y de palta, miren las paltas. Kilos de frutas y verduras que hoy son una preocupación para varios feriantes. Aunque la medida fue anunciada algunas semanas atrás. Este sábado en la cuenta regresiva para el cierre temporal de ferias en Puente Alto, quedaba bastante mercadería por vender. No sé, tratar de buscar alguna forma para venderlo, del Iberia, y vamos a tratar de hacer algo, tratar de colocarnos, ubicarnos en algún lugar, porque es complicado. No todos pueden vender afuera de su casa. Los del Iberia están llenos, está colapsado el sistema. Entonces, van a ser dos semanas de aguantar. Es por eso que muchos de los compradores llegaron en busca de abastecimiento para los próximos 14 días, mientras los feriantes aprovecharon de anunciar en sus carteles los teléfonos para potenciar la entrega a domicilio. Estamos aprovechando de comprar todo lo necesario, porque nosotros salimos cada 15 días más o menos a comprar. Entonces, estamos aprovechando de llevar de todo un poquito. Los caseros ya no habían anunciado la semana pasada de que se iba a tomar las medidas, pero igual los supermercados están abastecidos. Así que, por ahí, podemos salvar la semana. Medida que desde el municipio ven como necesaria para enfrentar el avance del coronavirus en la comuna y con la que se busca evitar aglomeraciones de personas. Aunque por ahora será por 14 días, no se descarta que pueda alargarse. Nosotros, en principio, tenemos un acuerdo con los sindicatos de feria por estas dos semanas. Vamos a evaluar, obviamente, junto a ellos las condiciones y, en caso de regresar el 14, como está planificado, obviamente nos interesa que sea con medidas estrictas de cuidado sanitario. Cierre temporal que ya fue aplicado en Recoleta para hacer frente al número de personas contagiadas en la comuna. En tanto, desde la Confederación de Ferias Libres plantean otras alternativas para evitar aglomeraciones. Se puede alargar hasta las 5 o las 6 porque entre las 11 y las 2 viene todo el mundo. ¿Y por qué? Porque a las 9 de la mañana o las 8 de la mañana hace mucho frío, estamos en invierno. Con Chalí también se ha adecuado a esta nueva forma de vender y los mismos feriantes han decidido ser más exigentes con su público. Es por eso que han instalado estas separaciones y carteles exigiendo el uso de mascarilla, aunque dicen que nada es suficiente si todavía existe gente que no las respeta. Por ejemplo, yo tengo ahí para que todos con mascarilla lo atiendan. Si la persona que anda sin mascarilla no se atiende aquí nomás, porque tenemos que cuidar nuestra fuente de trabajo. En la Vega Central aún no se determina este tipo de restricciones y sigue funcionando de manera habitual. Aunque con menos público, dicen del que estaban acostumbrados, lo que explicaría la baja en los precios. La espinaca, un mes atrás, costaba 1.500 pesos, 800 pesos al kilo. Un mes atrás, la papa costaba 600, 700 pesos, 500 pesos al kilo. La cebolla, 5 cebollas en 1.000 pesos. Uno de los principales puntos de abastecimiento es la capital, en el que se toman diversas medidas preventivas, entre ellas la entrega gratuita de 3.000 escudos faciales que comenzaron a ser repartidos este sábado. Una excelente medida. Esto, todo lo que sirva para protegerse, esto es bienvenido. Ojalá que la gente que se la entregaron la usen de inmediato, como lo estoy haciendo yo. El objetivo, aplanar la curva de contagios y el llamado sigue siendo a evitar aglomeraciones para precisamente disminuir la propagación del COVID-19.